cómo está de triste la bananita, ahí va, es pequeñita pero le falta, le falta que crezca un poquito más todavía no la corto, porque todavía no está, como está haciendo mucho calor, como que, como que no miren, ahí está, ahí está, miren cómo se ve, ya es tardecito, ay, miren, acá va a salir y ya están los zancudos miren, 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 miren el zancudo, miren, ve, ay, cabrón, ve, ya ve, cómo me comen, no puedo salir porque, uish, ligerito me andan los zancudos, mira tal, ay, me picó, me echamos, colpo, zancudo, miren, estos, estos cojitos sirven para evitar la diabetes, miren, si ya la tiene, la regula, miren, con estos cojitos de guayabo, miren, 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 aquí está este guayabo, miren, huele, pero no me gusta porque se pone bien blanco, miren, pero se cortan estos cojitos, miren, los hace en té y se toma o hojas así, las puede licuar usted, hace un galón de agua y así se la toma como agua de tiempo y le ayuda para la diabetes, para controlarla o para prevenirla, miren, bien rica, miren, hojitas, miren, puras hojitas, miren, es que así los dejo.